Compa de Juan, usted también Compa de Juana, salga a la fila Compa de Juana, barro venteno Compa de Juana, bailen pa'lante Compa de Juana, quédense ahí Compa de Juana, pongan de frente Compa de Juana, échense pa' atrás Compa de Juana, bailen pichimba Compa de Juana, salió una negra Compa de Juana, hay otro negrito Compa de Juana, se ven muy bien Compa de Juana, de media vuelta Compa de Juana, una vuelta entera Compa de Juana, dénse la mano Compa de Juana, pase pa' allá Compa de Juana, salió otra negra Compa de Juana, y otro negrito Compa de Juana, me nielo bien Compa de Juana, me nielo bien Compa de Juana, de media vuelta Compa de Juana, una vuelta entera Compa de Juana, incline la frente Compa de Juana, salúdense Compa de Juana, ándele la mano Compa de Juana, pase pa' allá Compa de Juana, salió otra negra Compa de Juana, salió otro negro Compa de Juana, y una mulata Compa de Juana, me nielo a pata Compa de Juana, me nielo a pata Compa de Juana, compa de Juana, usted también Compa de Juana, dénse la mano Compa de Juana, pase la pa' allá Compa de Juana, salió otra negra Compa de Juana, salió otra negra Compa de Juana, y otro mulato Compa de Juana, de media vuelta Compa de Juana, usted también Compa de Juana, una vuelta entera Compa de Juana, balo besteña Compa de Juana, compa de la mano Compa de Juana, pase pa' allá Compa de Juana, salió otra negra Compa de Juana, y otro negrito Compa de Juana, me nielo pie Compa de Juana, usted también Compa de Juana, incri de la frente Compa de Juana, usted también Compa de Juana, de media vuelta Compa de Juana, y una vuelta entera Compa de Juana, dénse la mano Compa de Juana, pase la pa' allá Compa de Juana, salió la reina Compa de Juana, compa de Juana Compa de Juana, con su reina Compa de Juana, de media vuelta Compa de Juana, me nielo pie Compa de Juana no se me quede Compa de Juana una vuelta entera Compa de Juana dele la mano Compa de Juana pasen a pa' allá Compa de Juana salió otra negra Compa de Juana con un papel Compa de Juana con su chiquito Compa de Juana iba a lo verteño Compa de Juana incline la frente Compa de Juana y usted también Compa de Juana dele la mano Compa de Juana pase pa' allá Compa de Juana cojan la fila Compa de Juana cojan la fila Compa de Juana cojan la fila Compa de Juana miren pa' allá Compa de Juana déjela en la mano Compa de Juana incline en la frente Compa de Juana con su chiquito Compa de Juana cojan la fila Rana, la rana en el platanal, esta ranita que brinca, parece a la guitarrita, y el ranito está brincando, parece a la amor Ramón, y a Malaya y que nos vieran, bailando de su salón, y la rana estaba pariendo, arriba de un putacón, y el ranito le decía, oh jamama que varón, agua cero recio, agua cero recio, está relampagueando, que me estoy mojando, ya está tronando, salgan a bailar, salgan a bailar, agua cero recio, agua cero recio, saquen su bañuelo, agua cero recio, está relampagueando, ya está tronando, agua cero recio, que ya se acabó, que ya se acabó, que ya se acabó, salgan de la fila, que ya se acabó, 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 que ya vienen minas, salgan que acabó, salgan que acabó, salgan que acabó, salgan que acabó, salgan que acabó.